El costarricense Andrey Amador en la general puesto 123 a más de 2 horas 21 minutos pero que gran inicio de segunda semana del tour para el Tico impresionante, dos días consecutivos en la escapada y vaya que si está difícil entrar en la escapada en un tour de Francia que nadie está regalando nada que todo mundo quiere llevarse algo para su casa y Andrey Amador hoy se le dio hasta con Matthew Vanderpool ahí jugándose las cartas no se le dio ni a Matthew ni a Andrey pero por lo menos mostrando la camiseta de su equipo y demostrando por qué lo traen al tour de Francia